Yo no tengo plata para pagarles eso. ¿Cómo que no tiene plata? Señora Francheca, por favor, no se haga con nosotros, que sabemos muy bien que plata es lo que les sobra, ¿no? Puede sobrarme la plata, pero no pienso regalársela a dos ociosos buenos para nada, incapaces de progresar por ellos mismos. ¿Ociosos buenos para nada? Vagonetas, parásitos, que se pasan todo el día tomando cerveza. Disculpe, señora Francheca, pero nosotros no somos ociosos, ¿ya? Y si estamos sin hacer nada es porque sus hijastros nos malograron el micro, sí. Eso mismo. Así que paguen lo que nos debes, ¿ya? Sí, rápido. No pienso pagar un sol. Necesito el dinero para otras cosas. Ay, 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 ¿con qué esas tenemos, no? Vámonos, compadre, que seguramente doña Francesca necesita el dinero para su renovación de Botox. ¡Fuera de acá, insolentes! ¡Vámonos, compadre! ¡No sé, se rayó en la tía! ¡Vámonos!